Así es, muchas gracias. Me acompaña Osman Reyes, él es fiscal del Colegio de Periodistas de Honduras. Y escuche bien esta cifra tan impactante y lamentable para nuestro gremio. Y es que ya son más de 75 los periodistas que han fallecido en el ejercicio de la profesión. ¿Es así? Es correcto. Según los datos que nos ha proporcionado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la última década, han muerto más de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación. Llámense periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, editores y algunos propietarios de medios de comunicación. Lo más difícil de esta situación es que un alto número, por decir la mayoría, todavía se encuentran en impunidad. No hay un proceso que haya dado con la detención y posterior condena de los responsables, ya sea actor de título material o intelectual. Eso nosotros como Colegio de Periodistas hemos venido denunciando que nos vuelve vulnerables a todos. ¿Por qué? Porque la gente sabe o cree que puede cometer un delito y que va a quedar impune. Entonces, siempre el llamado, nosotros como lo hemos venido reiterando en los últimos años a las autoridades, que por favor le den especial importancia a los parientes de los compañeros periodistas y todos los vinculados a los medios de comunicación, tienen el derecho de saber qué pasó, por qué murió su pariente. Y mientras esto no suceda, para nosotros todas estas muertes son por el ejercicio profesional del periodismo. ¿Qué impunidad, qué índice se maneja? Bueno, tenemos que de ese número tenemos apenas tres sentencias firmes y tenemos otras que están en proceso, que se han judicializado, pero tenemos un alto número. No podría ser preciso con el número exacto en este momento, pero tenemos un alto número que están en proceso de investigación después de muchos años y que todavía no tenemos algún indicio que pueda revelar qué pasó. Ahora, en otro orden de temas también que es sumamente importante, se ha alertado sobre el coronavirus y según el jefe de la región sanitaria de salud, ha manifestado que los periodistas que estuvieron dando cobertura el día de ayer en el hospital Tórax, en igual forma en el aeropuerto, van a entrar en cuarentena. Bueno, eso es lo correcto, aunque esperemos que se descarte el diagnóstico para la compatriota que ingresó ayer al país, pero eso devela la situación vulnerable en que trabajan los compañeros periodistas. Uno, la desinformación que ha sido grande, nosotros hoy mismo como colegio de periodistas vamos a empezar a hacer los preparativos y las gestiones para poder orientar a nuestra gente, pero también los dueños de los medios de comunicación deben recordar que sus colaboradores son seres humanos y que están expuestos. Esperamos que esto de ayer nos haga reflexionar y primero que informemos a los periodistas que parece, y lamentablemente hay que decirlo, parece que estuvieran desinformados. La actividad de ayer fue muy, muy mal manejada por los colegas, no en el sentido periodístico, porque sabemos que por la primicia hay que moverse, pero el riesgo que… en la exposición a la que estuvieron es importante también. Entonces, primero, a orientarnos, a informarnos, segundo, a tener la prudencia del caso y tercero, esperar que los colegas propietarios de medios de comunicación tomen las medidas y todos los protocolos de seguridad para los compañeros. Muchas gracias. Osman Reyes, fiscal del Colegio de Periodistas de Honduras, con dos temas sumamente importantes para nuestro gremio. En cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.